Le saludo a usted en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó? Hay que recarlo. Hay que recarlo. ¿Hay que qué? Recarlo. Hasta acabar. ¿Por qué? ¿Tienes alguna razón tú? Usted no forma muchos problemas. Y se para en cualquier parte y habla de su Dios. Ya. ¿Y tú quién eres? Y nunca se queda quieto. Nunca se queda quieto. ¿Tú eres un demonio o un brujo? ¿Qué eres tú? ¿Eres ira? ¿Eres ira? ¿Ira? ¿Ira? ¿Y tú eres el demonio mayor alto de rango que está ahí, ira? ¿Qué quedó ahí? ¿Ira? ¿Ira? ¿Tú eres el demonio mayor alto de rango ahí? ¿Sí o no? ¿Ira? ¿Te hablo en el nombre de Jesucristo? ¿Ira? ¿Ira? ¿Eres? ¿Lo sustenta? ¿Lo sustenta el trono de mi Dios que es la verdad? ¿Lo sustentas? ¿Sí? Ok. Bien, Ira. Así es impaciente. ¿Cómo? Impaciente por nada y así ya se peca. Oh, ya. Claro. Y apoya todo lo que está alrededor. ¿Cómo? ¿Cómo? Impaciente. Impaciente. Ya. Bueno, Ira. Ira. Sé que sabemos que el caso es que tú no seas impaciente eres tú. ¿Tú cuadras todo eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Este es tu plan? Ira. ¿De qué tú eres culpable, Ira? ¿De qué eres culpable tú ahora? ¿De ponerle todo en contra a él? A que no creen en él. Rechazan la palabra que predica. Ya. Y ninguno la recibe porque todos están en tinieblas. Pero él ayuna mucho, por eso no lo hemos podido tener, pero lo estamos destruyendo. Moralmente. Sus hijas han sido puestas en contra. No le hemos dado hijos. No. No se detiene para que ella sube. Ella no tiene hijos, entonces así sube y pasa abrigida. Y yo enfermo. Bueno, tú eres malo, ¿ah? Ira. Ira. Tú eres malo, ¿ah? Ira. Sí, es una enfermedad vaginal que no que no encuentra desesperada. ¿Y tú eso has hecho tú? Angustiado. Y cuando se ira le dice palabras que no le agradan. Oye, Ira. ¿Y tú ese plan lo has armado tú? La única forma para que no avance. Oh, ya. Tremendo. Bueno, bien. Oye, Ira. ¿Y con Cristo libera a Ira? Menos que lo que nos hace con Cristo libera a Ira, ¿no? Él salió con una manera de traer a Cristo libera en la iglesia y le puse el contrario al pastor. ¿Tú? El contrario a lo que él dice en el ministerio. ¿Tú? Porque sale y predica tanto. Y es poca la gente que se convierte porque le ponemos incredulidad a la gente. Y que no le presten atención. Ya. Pero no se desmoralizan. Se entristece, pero sigue adelante. Y ahí es que detenerlo porque así muchas almas no puede quitar. Ya, 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 ya. Ahora uno se detiene parado porque se cansa. Y le hemos puesto desánimo, sin gozo. Que pase con rabia, airado. Bien. Y un dolor en el pecho. Ahora que le hemos puesto para que... Para destruir lo que... La respiración se... Se asencia. Aun cuando predica. Que das en el cielo muchas veces. Tú eres malo, Ira. Ira, tú eres malo, Ira. Oye, Ira. Ira. Tenemos pues incredulidad al ministerio de Cristo Oliveira. Porque sé que él lo levantará y será grande el ministerio. Y no hay que dejarlo. No hay que dejarlo. Por eso quiso traer el ministerio de Cristo Oliveira a su iglesia. Pero le pusimos al pastor y los ancianos en contra de él, en contra de su ministerio. Le esparcimos todos los compañeros en estos momentos. Todos están desanimados, todos están tristes. Por la actitud de los ancianos. Y así la iglesia no prospera. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Tengo la iglesia atrapada. No tienen visión ni el pastor. Ni los líderes. Ni los ancianos no dejan trabajar el pastor. Lo obstaculizan. Y esa es la forma de bloquear. Porque así no se ponen de acuerdo. Ya. Mira. Señor. Ok, continúa. Eso está en la palabra. Para que duden. Durado de su señor. Y que se confundieron. Todos. Y fueron divididos. Y él dijo que una casa dividida. Entre sí no permanece. Entonces. Por eso es la división que hay. Para que la iglesia no pueda. Quitar las almas. Quitarnos las almas. Oye. Oye. Y a ustedes no les conviene escrito. Le ver a Ira. No les conviene. En absoluto. El estorbo. El estorbo. El estorbo no deja trabajar. Un estorbo. Sí. No. No deja trabajar. Y a él no lo vamos a dejar trabajar. A él no le vamos a dejar trabajar. Porque es que. A través de él. Cristo libera. Nos invade. Los territorios. Nos invade los territorios. Y a él. Y a él le van a escuchar. Porque el llamado que tiene. Es un evangelista. Y por eso es que no lo dejamos trabajar. No lo dejamos trabajar. Porque no le da miedo de ir a ninguna parte. Y no se puede dejar ir a ninguna parte. He puesto división entre la casa de él. Y los hijos de él. Tu ha hecho un trabajo muy bueno. Ira. Ira. Wow. Y grande. Hemos puesto. Hemos puesto. Que cuando se acuestan. Sienten rechazo entre los dos. Rasquiña. Comezón. Y enfermo que están. A veces ni duermen. Y así mantienen cansado y fatigado. Y no les da acción en el día para nada. Trabajar en contra de su voluntad. Y siempre le detenemos al ministerio. Le detenemos al ministerio. Que no hay que dejarlo. Que camine con este ministerio que tiene. Porque es difícil entrarle a él. Siempre. Mantiene orando. Constantemente. Y cubriéndose con la sangre de Cristo. Y ahora que conoció. Cristo Olivera. Quiere meterse. De lleno. A ese ministerio. Pero tampoco lo vamos a dejar. Le hemos cortado la comunicación. No, otra cosa más. No, tú tienes que hablar porque te doy la orden que hable y hablas. Tú sabes que estás para obedecer toda la orden que te dé de ti y yo. ¿Ah? Ira. Lo sabes, Ira. Ira. He puesto una flema. Que mantiene escupiendo constantemente para que tenga recaso de sus hermanos y de sus vecinos. Oh, una flema. Wow. La garganta, ¿qué? La boca. Una flema. Cargajea. Siempre. Carrapela. A ella y a su esposa. Oh, wow. Interesante. Dolor en el cuerpo. En las articulaciones. Interesante. Eso es interesante. En las columnas. Eso es interesante. Cansancio por demás. Que no les da ni para orar. La esposa está frustrada. Pero ahora he estado ayunando, pero la hemos estado ocupando con trabajo para que sea poca la oración. Y así no nos hace tanto daño. Wow, Ira. Tremendo. Oye, Ira. Tú sabes, Ira, que el trabajo usted se acabó ya y tú vas. Y todo lo que tú estás haciendo ahí, todo se va ahí y tú vas ahorita para el abismo. Bueno, bonita información ahí para que la gente conozca, Ira. Ira, para usted, ¿para usted qué representa a Cristo Oliveira para ustedes? Cristo Oliveira. Sí. Es una tranca en el camino. Es una tranca en el camino. Sí. Es una tranca y todos ustedes están preocupados, ¿no? Que conocen la verdad. Después conocen la verdad. Oh, interesante. A ver, explícate ahí. Sí. 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 O sea, que si llega a Cristo Oliveira a la persona, a la iglesia, van a conocer la verdad. Todos descubren después y son los niños que no tienen nada. ¿Cómo? Repite. Después descubren la verdad. Y la gente es libre por la palabra de su Dios. Cuando dice... Y la gente no la podemos detener. Ok. Cuando dice que conocen la verdad, ¿de cuál verdad dices tú qué es? Eso está en la palabra. No, yo lo sé. Cuando se conoce la verdad, ¿no? Sí, yo sé. La verdad hace libre. Yo sé. O sea, cuando conozco la verdad es que ustedes realmente están atacando la iglesia. Mucha gente, ¿no? Entonces, ¿para qué preguntas? No, no. Te pregunto porque yo estoy grabando para que la gente se vea. Porque yo sé que mucha gente no cree en esto. ¿Me entiendes? Te estoy grabando. O sea, que yo estoy grabando. Y es que tampoco se va a hacer en Cristo Oliveira. Porque le pondremos dudas. Y rechazo. Y por eso es que a él no lo vamos a dejar trabajar. Ya, ya, ya. No lo vamos a... No lo... Y él nos hace mucho daño. A los que empiezan a hacer liberaciones. Nos va a hacer mucho daño. Y por eso es que a él hay que destruirlo. Recientemente se le puso azúcar. Un azúcar que lo ha estado secando. Aunque él dice que su Dios lo hizo libre. Pero nosotros le ponemos dudas. Porque él votó la medicina que le daban. Dijo que no era drogadicto para tomar droga. Que él le había creído en su Dios. Y le ponemos dudas para que él diga. Y a su esposa. Y a los demás. Para que él... Desista de creer en su Dios de que no está sano. Y eso no es para decírselo. Ya no. ¿Cómo? Está preguntando. Ya. Ya, ok. Bueno, Ira. Ha hecho un trabajo muy bueno, Ira. Bastante. Y solo con el motivo es para que... Esto no avance en la cosa. No avance en evangelizar a la gente por ahí. Ni que propague a Cristo libre en esa región. ¿Correcto? Y lo quieren parar por esa razón. ¿Correcto? Y le quitas... Por eso donde vive no prospera. Sí. Le hemos dañado hasta los pisos. ¿Hasta los pisos de la casa? Las paredes. Las esquinas. Quiso vender la casa, pero... No dejamos. ¿Tampoco te dejaron que la casa se vendiera? Y el carro que tenía, que lo sustentaba, que era para salir con sus hermanos, se lo destruimos y a él también, pero su dios lo salvó. Y entonces le robó, fue robado ese carro. Fue estafado. Y quedó sin nada. Y todo eso, todo eso ha sido ustedes detrás, ¿no? Y toda la economía se la hemos quitado, toda la economía, todo por donde él empieza a ser, termina en nada. Porque le hemos quitado toda la economía, porque con la economía, él invierte en ese ministerio que él cree. Y él todo lo que hace es, de su bolsillo, invirtiendo en el ministerio. Pero no lo vamos a dejar salir. Y la cabeza de él mantiene con un resplandor. Que de ese resplandor que mantiene se le pone caliente, para que él se aire, él se le fatidie. Y una rasquiña en su cuero cabelludo. En sus brazos. En sus partes íntimas. Él y su esposa. Porque ella también es de oración, pero está atrapada. Ella escucha, la soltan y quiere levantarse, pero no hemos dejado. Wow. Ella no es la cena, Débora, que dicen, tú puedes salvar la palabra de su dios. Mantiene con gripa constantemente. Hasta con gripa. Creo que se lo hemos puesto para aquí. Están oyendo todos ustedes, mi hermano. Temor, miedo. Hasta gripa. Flema, gripa, rasquiña. A él y la esposa. Mi hermano. Vieron ustedes en la cama, los pisos, todos. Vieron lo que ustedes es el asunto. Por eso hay que seguir con Cristo, libera, con todos los hierros, sin oración. Hacer congresos de seminario. Meter por todos lados, levantarse. Y está uno pila, una ataca. Y la atracción entre sus hijas. Y la atracción entre sus hijas. Tremendo. Esto es realidad. Por el carácter de él. Carácter. Las hijas se desaniman. Claro, pero tú, tú. Claro. Tremendo. Se han prostituido. Y todo eso. Se han desobedecido. Sí, todo se portía. Claro. Bueno. Has dado un extenso. Extensa información de lo que tú has hecho a este hombre. Porque tú sabes bien que tu tiempo se acabó. Tú eres un alto rango. Ves que no eres cualquier demonio. Ira, pero con mucho poder y autoridad. Y sabes bien que tu tiempo en el tomar se acabó ya. Y. Ya lo sabes, ¿no? Ya lo sabes que. Todo se va a quitar. Que tu actual cartón en todo se va a quitar. Va a ser quitado. Y tú vas a expulsar de este hombre. Y con todo tu reino, lógicamente. Y vas a enviar para el abismo. Y ya va a ser para. Ya nunca. El abismo va a salir porque tú vas a colocar en prisiones. En celdas allá. Sí lo sabes, ¿no? Tú lo sabes. ¿Lo sabes? Él ha pecado. Sí, él ha pecado, sí. ¿Ese es tu derecho legal? Él. En el principio. Dudó de la fe y. Y se fue en la cuadrafe. Sí, sí. Pero su Dios nuevamente lo rescató. Ya tú lo has escuchado, correcto. Su Dios lo rescató. Y en vez de hacer perdonado. Y tú lo sabes muy bien. Ahora, yo sé que estás buscando tú. Derechos legales para quedarte en este hombre. Porque tú sabes que no tienes derecho legal. Tú no tienes. Yo sé que no te quieres ir. Que no va a ser. Que te quieres quedar ahí. Acaba todo el trabajo. Pero. Pero no se puede hacer nada. ¿Entiendes eso, no? Sí. Ya el duda de que le vaya bien. Todo lo que va a hacer. No le sale. Ahora bien. Ahora bien. Tú sabes la verdad. Que. Tú has colocado al demonio de duda. En él. Y eso es por eso que actúa. El demonio de duda hace eso. Hace el trabajo del demonio de duda. Y ahora le estamos. Pues le pusimos el demonio. De incredulidad. Para que no crean en Cristo Libera. Porque Cristo Libera acá no va a entrar. No lo vamos a dejar. No lo va a dejar entrar. Me puede repetir la región de donde está todo usted en Colombia. ¿Qué región es? ¿Qué ciudad es? ¿Cómo? ¿Para qué? No, tu voz de ese. ¿Para qué me preguntas eso? No, tu voz. Solo tu voz de ese. ¿Qué región es esa? ¿Cómo se llama la ciudad esa? ¿Montería? Córdoba. 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 Están de parte de Córdoba. Capitán Montería. Capitán Montería. ¿Y estás? Municipio de qué. ¿Municipio de qué? Municipio de Montelíbano. Ah, Montelíbano. Ah, tú estás en Montelíbano. Yo estás en Montelíbano. Sí, por favor. Ok. Montelíbano. Hemos colocado drogadicción por todas partes. Violencia, homicidio, incredulidad. Aquí la gente no creen en el Evangelio. Sí. Nadie le presta atención. Ira, Ira, entonces tú eres un principado, Ira, ¿no? ¿Cuál es tu rango, Ira? Ira, ¿cuál es tu rango, Ira? Ok, no lo digas. Bien. San Jacinto Bolívar. Ok. San Jacinto Bolívar. Interesante. Montelíbano. Ok. Ira, eh... Montelíbano, Córdoba. A Montelíbano, Córdoba. Montelíbano, Córdoba. Yo no recuerdo Colombia. Yo estuve allá, por allá. Ira. En campaña. ¿Usted no se da cuenta? Muy poco. Un poco. Ok. Aquí no se hacen campañas. No. Son pocas las campañas que se hacen. Porque se impiden. Todo se impide. Hay mucha incredulidad. La gente ni va si no son los evangélicos apenas. Sí. Por eso no... La gente no se entrega. Sí. Te han colocado muchos demonios en credulidad ya. Ok. Ok. Ira. Acá ni se... No ayunan. No oran. Sino pura apariencia. Acá... Se ven caminando los pastores. Pero los pastores... Los tenemos atrapados con la tecnología. Oh, sí. Cuenta. Cuenta el respeto. Se vende más con ventajas. Que a la iglesia. Que tienen a cargo. Oh, sí. Y así le ganamos terreno. Así le hemos podido ganar. Por la tecnología. Interesante. Muy interesante. Bueno, muy bien, Ira. Mira. Diste una información muy grande, detallada. Muy valiosa. Pero ya se acabó el tiempo, ¿ok? Ira. Empieza a quitarle todo lo que tú me la colocaste, ¿ok? Quítale la flema, la rasquiña, el cansancio, a él y de la esposa. ¿Todo qué? En el nombre de Jesús, inmediatamente, Ira. Procede. Limpia todo. Todo, que no quede nada en este hombre. En el nombre de Jesús. Salgan ahora. Salgan ahora. Todo. Todo. Se acabó el plan. Y son enviados directamente e inmediatamente para el más profundo del abismo. Colocado en celdas con grietas allá. Nunca más salen de allá en el nombre de Jesús. Rápido. Procede todo, Ira. Todo. Bien, mientras, mientras ahí, Ira va sacando todo ahí. Hermanos. Esta liberación es interesante porque hay que compartirle a la más gente. Es parte de Jesús para que la gente sepa la verdad aquí ya. Mira, mira cómo está. Bueno, está todo está ahí. Usted escucharon todo, ¿no? Escucharon todo. Usted es tremendo. Usted es tremendo. Tremendo Marica López, ¿no? Patra, 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 gola. Tremendo. Samuel. Nelly. Oroco. Sí, este es el enemigo. Vamos a patra, Samuel. Santo, Santo Bolívar. Tremendo, así es. ¿Todo o qué? Verifica que no queda nada escondido en este hombre. Ni en la esposa. Ni en las paredes. Ni en su casa. Ni en sus hijas. Ni en la comunidad. Ni en sus finanzas. Nada, ¿ok? Y apúrate. El tiempo se acabó ya. En nombre de Jesús. Y te hago ti responsable si queda algo para escondido. Tú sabes muy bien. Ya casi. Pero los ministerios no se los vamos a soltar. Los opciones que subió al lado, que son muchos y nos hacían daño. Eso no. Procede. Procede. Todo. Rápido. Todo. ¿Ve? No hay que soltar ni los dones. Hay que soltar todo. Todo. Todo es todo. Ahora que él se va para la misma. No importa ya. Su trabajo se acabó ya. Hermano, que se hay congresos. Porque es que él vía visiones e interpretaba. Revelaciones e interpretaba. Profetizaba. Oye, lo que está. Tenía un discernimiento. Como de él. Lo miraba todo. Y tú sabes, Roger, que esos dones son los más peligrosos para hacer daño contra nosotros. Están bloqueados. Amarrados y enterrados. Ok. Haz tu trabajo. Todo desbloquearlo. Todo es desenterrarlo. Empúrate. Todo el trabajo. Tú sabes el trabajo que tienes que hacer ya. Esto va a ser escogido por Cristo. Y no Cristo por el rey. Hace una obra tremenda en esa labor. ¿Entiendes eso? Fue el rey dio la orden. Nadie se puede interponer esa orden del rey. ¿Entiendes? Ni Lucifer. Ni Lucifer. Así que procede rápido. En el nombre de Jesús. Todo. Todo eso se le devuelve. Los dones. Todo lo que Dios le dio. Todo. Todo. Y también las finanzas. Que tú le robaste las finanzas. Le vas a entregar todo tu botín que tienes tú. Más los intereses. Demora. Incluso. El botín que. De los antepasados. De los abuelos. Que se lo están entrando. También los robates. No digo botín. Es botín. La parte económica. Dones. Todos los ministerios. Todo lo que está robado. A esto se lo vas a devolver a él multiplicado por cien veces. En el nombre de Jesús. ¿Entiendes eso? Procede. Rápido. El tiempo se acabó ya. Él está endeudado. Todas esas deudas. La deuda no lo deja. Ok. Tú cancelas. Tú sabes que desaparezcan. Porque tú fuiste el que hiciste eso. Desaparece esas deudas. Y este hombre le vas a colocar tú. El dinero que tienes tú. El arroba a mucha gente. Se lo va a entregar a este hombre. En el nombre de Jesús. ¿Me entiendes eso? En su bolsillo. Cuenta bancaria. Tú sabrás. Pues lo entregas enseguida. Este hombre en el nombre de Jesús. Y no va a esperar dos o tres meses. Para entregarle todo tu banca de economía. No, no, no. Esta última semana. Le entregas a él. Todo lo que le suelta. Todo lo que traes una recida. Toda la parte de tu hombre. En el nombre de Jesús. Todo. Y quita la firma rápido. Quita la firma esa rápido. La firma todo. Apúrate. Que el tiempo se acabó ya. Todos. Procuras. Sigue. Dándole orden a tus compinches ahí. Todo. En el nombre de Jesús. Que el tiempo se acabó ya. Ese plan se acabó ya. Ya no hay nada que hacer. Cuando cae. Me avisa enseguida. En el nombre de Jesús. Quita la queña. Que lo que tenga la esposa. En la parte. En la parte íntima. También a este hombre o a la mujer. Lo que está colocado. Quítalo. Todo lo vas a quitar. En el nombre de Jesús. Todo. ¿Está claro? Necesito alguna aclaración. ¿Está claro? Ya. Ok. Sigue. Procura todo. Todo es todo. Todo. En el nombre de Jesús. Te voy a dar. Dos minutos. Acabes todo. ¿Ok? Todo lo que tú. Tú le hablas. Que tiene este hombre. Todo. Tú lo vas. Todo lo vas a poner en orden. Incluido. Vas a quitar. Los que han colocado. La gente por ahí. De los patrones. Que tú le veras. Todo lo vas a quitar. Todo. En credulidad. Las dudas. Todo lo vas a quitar. ¿Entiendes eso? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, ya. Ok. Sigue. Un minuto. Procede. En el nombre de Jesús. Rápido. De la silla. Quita los cálculos con la silla. Todo. Todo es todo. Bueno. Gracias a Jesucristo. Gracias por la importancia. De que esta verdad la conozcan. Y por eso. Usted se los ha indicado. Para gastar en verdad. ¿Qué orgullo? ¿Qué orgullo? ¿Qué orgullo? No tengo que ver con él. No tengo que ver con él. Ya todo está. Listo. Orgullo. Ha sido devuelta. La. La familia. ¿Todo? La rebeldía de los hijos. La desobediencia. Todo. Ok. La rakiña. ¿Todo se quitó ya? ¿Folema? ¿Todo se quitó? ¿La azúcar? ¿Todo se quitó? ¿Todo se quitó? ¿En los sustentas? Al detrón de mi Dios. ¿Qué dice la verdad? ¿Qué ha dicho la verdad? ¿Qué está diciendo tú la verdad ahora? ¿En los sustentas? Sí. Ok. Sigue. Bien. ¿Qué más? ¿El botín? ¿La parte financiera? ¿Deudas? El carro que usted dice. El carro que hicieron ustedes que se robó. Que lo robaron. Te hicieron que lo robaron. Ese carro. Ok. Un carro. Este hombre. Un carro. No un carro. Varios carros. Cero kilómetros del año. ¿Me entiende? En el nombre de Jesús. ¿Todo qué? Entonces el recurso económico que tú has robado a este hombre. Se lo vas a entregar a él. Y al principado de esa región. Que el sur también se da el ataque contra este hombre. En el nombre de Jesús. Le clavo unas cinco espadas de fuego. Cinco espadas de fuego en la cabeza. Para que no moleste más este hombre. En el nombre de Jesús. Esto me lo respetan. Y a todas las potestades. Gobernadores principales. Que están en esa región. Que sabiendo el ataque de este hombre. Incluso. Incluido a Lucifer. Sabían el ataque contra este hombre. Para este hombre. Que no va a hacer la actitud libera ya. Hicieron cosas contra este hombre. También a todos. En el nombre de Jesús. La cuenta de estrés. Le va a clavar diez espadas de fuego en la cabeza. A la una. A la dos. A la tres. Sientan diez espadas de fuego. Le va a clavar una cabeza en el nombre de Jesús. Ahora. Sientan en el fuego. Dolor. Ahora. Aquí no va a molestar más a ninguno de Cristo Libera. Ni a este hombre. Ni a mi familia. Nada en el nombre de Jesús. Nada. Sientan en el fuego. Todo en el nombre de Jesús. Todo. Y a todos los brujos. Los hechiceros de esa región. También seguramente se ven del ataque de este hombre. Los brujos sabían. Los brujos sabían. Ira. Sabían. Ok. También ellos van a ser castigados. ¿Cómo? ¿Sabían? ¿Sabían de todo? Ok. También a todos ellos. En el nombre de su leclavo. Diez espadas de fuego en la boca. No hablan más en el nombre de Jesús. Sientan en el fuego. Aquí no van a respetar. Aquí van a dejar que la iglesia de Cristo avance. Eso era antes que hacía muchas cosas. Y la iglesia estaba dormida. Pero se acabó ya. Cristo montó a Cristo Libera. Para recuperar lo que ustedes han invadido ilegalmente. Se acabó. También quita todo. También quita todo lo que ha colocado dentro de ese pueblo. En que realidad. Todo lo que ha colocado tú ahí. ¿Está claro? Quitamos todo lo que ha colocado en ese pueblo. Ese pueblo va a entrar Cristo Libera. Ese pueblo va a ser cristiano tremendo. En el nombre de Jesús. Rápido. Remueve todo. Y también lo colocaron a los pastores. Pesadeces. Para que anden por ahí. Que no. Que prepararse. Que estaban. Era estar metido más en la cosa de internet. En la cosa de la iglesia. También a ellos se les quita todo lo que ha colocado en el nombre de Jesús. Todo rápido. Y a todos van a entrar con Cristo Libera. En el nombre de Jesús. Todo rápido. Y en el nombre de Jesús. Toda esa región de cautividad que estaba ese pueblo. O sea, su ciudad. Ese municipio. Toda esa región de cautividad. Toda esa región de cautividad. Toda esa en el nombre de Jesús. Se abren ahora. Se abren ahora en el nombre de Jesús. Y entramos y sacamos a todos los que están ahí. Para que se conviertan en Jesucristo. Y a todos les colocamos. El corazón. De carne. Y le colocamos en el nombre de Jesús. Un amor profundo hacia Jesucristo. Y hacia Cristo Libera. En el nombre de Jesús. Todos van a preparar. En liberación. Una palabra. En el nombre de Jesús. Dame reporte. Ira. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Todo se acabó ya? ¿Correcto? Bien. ¿Cómo? Ya viene la restitución. Todo ya cumplida. Ira. ¿Sácate la flema? ¿Sácate la flema? ¿Sí o no? Te dije que sacarás todo. ¿Me entiendes? No hagas que te castigue. ¿Entiendes? Saca flema de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús. Tendrá la esposa. ¿Sí o no? Totalmente. Arrancado. Desarraigado. Desterrado. En el nombre de Jesús. Palabismo. Dame reporte. Ira. El tiempo se acabó ya. No quiere salir. En potencia sexual. No quiere salir. ¿No quiere salir? No quiere salir. No, eso no quiere no creer. Eso es por fuerza. ¿Cómo? En la esposa y en... Porque estén desanimados. Ok. Sácalo. Tú sácalo ahí. Tú eres el que manda ahí. Cógelo por los cachos. Cuando tengas ahí. Sácalo y chéralo para ahí mismo seguida. Ahora ejecuta tu responsa. Hay que ejecutar tu... Hay que ejecutar tu... Hay que ejecutar tu... Lo saca todo. Tú no eres el que manda ahí. Porque si lo saco yo te castigo a ti. ¿Entiendes? Como tú fuiste que lo colocaste. Tú lo sacas. Me va a poner a trabajar a mí. Rápido. En el nombre de Jesús. Rápido. Entonces límpialo. Rápido. Bueno, Judy. ¿Cómo está Judy? Vamos con todo. ¿Entiendes? ¿Ya sacaste impotencia sexual? ¿Ya lo sacaste? ¿Ah? ¿Ya lo sacaste? Ok. ¿Me lo sustenta el de Trono Humido? ¿Quién es la verdad? ¿Lo sustentas? De ambos. De ambos. Ok. Buen trabajo. Un rojo. Bien. La flema. ¿Azúcar? ¿Todo fue sacado? Azúcar, sí. ¿Y flema? ¿Es todo? Me fue ya de golpe la vista. ¿Ah? ¿Está bien la vista? La vista. ¿Cómo tú? Uno, los dos. Bien, bien. Ok, bien. Ok, bien. Muy bien. Bien, arregla la vista, pues. Bueno. No sabía que tú había dañado la vista en la vista. Muy bien. Buen trabajo. Parece que tú vas a recibir menos castigos en el abismo. Bueno, de hecho, sí, porque estás obedeciendo bien. Los oídos. Que no escuchen la voz de su Dios. Ok, bien. También. Eso. Eso, desbloquealo. Eso, trabajalo. Bueno, ya. ¿Ya? Ya. No, antes de irte a la otra inspección ahí, que no quede nada dañado por ejemplo, no hay oculto por ahí. Hazle una inspección ahí como médico. Revisa todo. Revisa todo su cuerpo. Revisa todo su órgano. Todo revísalo. Ahí el de la esposa seducida. Hazle una revisión ahí. Número de Jesús. Que revise, ah. Cante, sabe que ha gustado la evaluación. También los hermanos de él viven enfermos y son evangélicos. Porque los hemos cogido también a ellos. También los hermanos de él. Y el papá. Wow. El papá de él. Tiene lo que era. Le puso lo que era. Wow. Se le da el corazón. Wow, wow. Bueno, bien. Ven. Procede, pues. Límpialos todos. Límpialos. También. Dios mío. Límpialos. Buen trabajo. Te vas a castigar fuertemente, pero te vas a castigar menos, ¿ok? Limpia todo. Limpia para papá, los hermanos, todo. Rápido. En nombre de Jesús. Esto es tremendo, man. Esto es tremendo. Ay, Dios mío. Papá. ¿Qué dijo? Marata, palata, marata. ¿Qué dijo? Los hermanos de sangre. Ay, Dios mío. Ay, Cristo Jesús, Señor. Bueno, ahora. Ay, mi grito. La orden de arriba. Se cumple. Ya. Salgan ahora. Ya. Déjenlos libres. Eso. Libres. Suéltanlos. Así es. La orden viene de arriba. Odio, vaya, quince. El coro, mi guille. División. Todo eso, todo eso. De oírnos. Salgan. Salgan ahora. Se los ordeno que salgan. Yo voy de ese. Hermano. Bueno, Manuel Beltrán, mi hermano. La Cristina, Colombia. Falta de temor en su hermano. Falta de temor. Falta en su hermano. Tremendo. Claro. Bueno, yo permití esta liberación. Tenía que tener que no se liberación por acá por WhatsApp. Bueno, porque estaba en Venezuela y está muy fuerte. Pero ya que no se liberación aquí por aquí, por internet. Pero aquí su Dios, esta liberación va a que quede hoy sábado. En la esposa, en el hermano de la esposa. En el hermano de la esposa también. Allá en esa iglesia. Le hemos colocado un espíritu de profecía falsa también. Para que confunda. Oh, sí. Espíritu de profecía falsa. Un tema en contable solución. Una propiedad que tienen, no la van a vender. Ese era el templo de nosotros. Hechicería, idolatría, brujería. Sí. Santería. Lugar de adoración. Y por eso no lo vende. Y no lo van a vender. ¿Quién no lo vende? Tenemos bloqueado. O tiene bloqueado. Encerrado. Ok. O sea que este hombre o la iglesia quiere comprarse ese local, ¿correcto? La esposa de él tiene la propiedad con sus hermanos. Pero uno de ellos no son evangélicos. Y los abuelos y los ancestros fueron los que hicieron ese templo ahí. De adoración a Satanás. Ajá. Y se hicieron muchos pactos ahí. De santería, de hechicería, de brujería, de idolatría. Ajá. Ajá. Y no lo vamos a dejar vender. No lo vamos a dejar vender. Ok. Bueno. Ese es el. La venta de ese local favorece a la iglesia, a ellos. Herencia de ellos. Y lo quieren vender. La esposa de él. Y del cuñado de él. Ok. O sea que sí, a favor, va a ser una bendición para ellos. Y el hermano de ella, el pastor. Pero no ha podido todavía porque le hemos puesto a la iglesia en contra. No hemos dejado que tome posesión. Ok. Por el espíritu y falsas profecías que hay ahí. Oh, por el espíritu. Se colocó en esa iglesia para que confundan lo de su Dios con lo de. Con lo falso. Y así no saben cuándo les habla su Dios. Oh, ya entiendo. Bueno, arregla eso, ¿qué? ¿Qué? Arregla eso. Sacase el espíritu de falsa profecía. Y quita los bloqueos para la venta. Todo. Y que el pastor y la iglesia. Conozca a Cristo y le verá. Todo. Todo bloqueado. Las ventas, todo. Todo. En el nombre de Jesús, todo. Y el que no es cristiano. Se le quita el demonio de. De falta de fe. Para que conozca a Cristo. En el nombre de Jesús. Todo. La mamá. A la. Los hermanos de este hombre. Este hombre es todo. Todo bloqueado. En el nombre de Jesús. Rápido. El tiempo se acabó ya. Bueno. Sí. Todo. ¿Todo? Todo. 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 todo todo tiene cumplimiento amén el maestro que dio la orden amén denle al video me gusta me gusta me gusta para que le llegue a mucha gente al darte me gusta clic en me gusta eso como que corre más gente necesitamos que esta información que está aquí hoy ya no sé el mundo la conozca más yo te la conocí ya pero esto pues este fresco ok y hay mucha información que habló ese demonio pues es bueno ok dile me gusta me gusta muy bien hecho está ya te vas ahí ok entonces conclusión todo se acabó ya todo fue limpiado todo fue despejado dones ministerio dinero salud todo de él de la esposa de los hijos de la congregación de la padrastro para el papá los hermanos venta todo de la iglesia de falsa profeta falsa profecía todo correcto correcto muy bien muy bien bien hoy de la casa de las paredes todo quitó todo del piso todo está limpio todo está limpio ok muy bien con fuego con fuego que quema fuego que quema ya ya purificado todo purificado muy bien amén el rey los dios jesucristo muy bien a la cuenta de tres vas a salir de la cuenta de tres y para siempre a la una repárate recoge todo a las dos y a las tres en el nombre de jesús eres enviado por lo más profundo el abismo ahora te pongo grilletes allá cadenado allá nunca más sales de allá en el nombre de jesús todo se acabó ya tú me quedas libre tú me quedas libre y bendecido en el nombre de jesús fuera y para siempre todo se acabó ya en el nombre de jesús libre sanos no tengo plata ni oro más lo que tengo les doy en el nombre de jesucristo libres arrancado desarraigado todo en fuerza demoníaca este es el nombre de jesús gracias a jesús cristo mi dios señor alabado eres mi rey alabado eres mi rey mi hermano todo se acabó ya libre pastor si hermano gracias al señor gloria a jesús amén si las gallinas las gallinas tremendo no entonces uno no las entendía son reales ya 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 vamos no lo deja yo queremos siempre estar conectados a las reuniones todos correspondientes con las escuelas dominicales queremos avanzar bueno ya está todo listo está todo el despegado para avanzar hermano que vaya conquiste gracias a dios si tú tienes tienes el curso bajado ya en computadora en una memoria para que no para que no uses el internet y puedas tú procura tener el curso la escuela bajada en una memoria un pendrive un UCB para que no uses el internet tú y ya puedas tú multiplicarlo ok para que lo baje todo hermano ahí vamos a estar siempre aquí ya que estamos en vivo en vivo Olga como si no entonces ya está hermano con todo ya fuiste sano todo listo ya mira ahora que estás haciendo liberación tú viste alguna experiencia viste algo tú viste no bueno en principio vi que como que se rojetía algo de que salía como de mi cabeza algo como rojetido como como cuando aquello pasa así por enfrente de uno si uno lo ve y miraba que todo lo que podía decir era lo que me me llegaba para decir porque allí entendí cómo es la liberación que hay que estar consagrado si claro está consagrado porque miraba que todas las cosas que hacían en contra de uno era algo que no 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 yo le doy gracias al señor él siempre pues tenía haciendo liberaciones porque yo primera vez que eh o sea me han practicado liberación de Cristo libera pero no había sentido lo mismo como ahora y puedo ver que es algo que uno que es una realidad así como la palabra cuando uno no sabe la ignora siendo que ella ha sido y eficaz vamos a llegar amén amén ya todo está hecho ya eso ya todo está hecho ya conquista esa región ahí hay un equipo grande de guerreros allí y crece la seminario de conferencias ahí todas las cosas entonces sigamos un contacto sigamos un contacto queremos un contacto también con los líderes que están aquí en Colombia si podemos tener un lazo más cercano estamos que queremos juntar un grupo acá para que venga alguien del ministerio si y eso estamos si háblate le dice eso le dice a ellos que te contara que te con con el farmallona para que hable algo grande ya ah bueno así es no sé en otro y así va a ser en nombre de Jesús pero veníamos muy enfermos todo el tiempo no muy acortado veníamos era tan tan difícil la situación claro el poco demonio que están el poco demonio que están contra ustedes el que el demonio dijo ahora tremendo todo se acabó ya bueno pues si agradecimiento al señor y a usted señor ya me sentía pues afligido por dos ocasiones había hecho el intento no se había podido y para mí fue una sorpresa y y una diligencia de parte suya para para que todo se hiciera en esta tarde si plan de que salude a mis hermanos todos que Dios derrame sobre todo ustedes amén gracias gracias amén gracias hermano bueno pues yo me lo bendigo hermano también que siguen con tanto hermano solamente a la esposa bendición hermano gracias por todo gloria jesucristo por aquí está te la muestro por aquí listo guerrera como está como ha pasado bien bien aquí siendo la obra de Dios de Cristo que nos mandó a hacer ay si señor mucho gusto saludarlo igualmente hermano igualmente hermana van para adelante ya todo se acabó si muy contenta y agradecida con con el señor primeramente y también con usted porque bueno como decía mi esposo que dirigente para que las cosas en esta tarde se dieran de igual forma él había hecho creo que ya dos intentos anteriores pero pues de la forma como lo vi esta tarde nunca lo había visto y sé que el señor hizo la obra de liberación en el hermano si si la hizo entonces si y sé que bueno de aquí para adelante y avanzando con Cristo Cristo libera amén amén Cristo libera realmente Cristo libera sí si estén orando mucho por nosotros y bueno de igual forma nosotros estaremos orando también mucho por ustedes para que ese ministerio cada día siga avanzando siga creciendo ahora amén amén no esto si va a ser un hecho un hecho la hora que Dios comienza la termina mire yo le dije que hablaran con el pastor cuando hable con Gloria esa gente para que se comuniquen con Efra Mayona para quedarme en equipo ya para ser algo grande con Efra Mayona ok ah ya o sea que mi esposo se comunique con el hermano Mayona sí ah ok ok ah bueno mi hermano entonces pa'lante ok pa'lante oye 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 bendición oye hermano como está el boyoyuke como está el queso allá rico ah sí muy rico el queso al suero oiga yo 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 no sabía que este era de acá de Colombia sí soy de Santa Marta sí de la costa Santa Marta sí que día estuve mirando un video y donde tenía una entrevista con alguien creo que un hermano en la fe también y yo me quedé mirando el video y yo dije oye pero ese no es el pastor Roger Muñoz me dice mi esposo sí el mismo y yo le dije pero como si es que la casa es colombiana ay pastor que tan grande que el señor lo haya llevado tan lejos y bueno o sea que va a seguir adelante ah no hasta que se venga a buscar seguimos aquí hermana amén hermano amén no cuando vayamos vayamos por allá preparen ustedes allá el queso el bolloyuca el bocachico el aro con coco el sancocho imagínese por ejemplo así pues un sueño así como a la rapidez que tal usted visitándonos acá en Colombia eso será será lo máximo en el nombre de Jesús va a ser el nombre de Jesús va a ser porque ya Dios Dios permitió ya Dios ya me dio luz verde para viajar a todo ya salir del país de Estados Unidos viajar ya entonces vamos a si seguro que vamos a estar en su casa hermana ya que si en el nombre de Jesús montó su casa hermana acuaren con el frame va a coger las cosas por allá claro así es pastor ¿no qué hermana? bueno bueno pues entonces muchas bendiciones amén muchas bendiciones gracias hermana igualmente hermana un placer un placer la ser bendición hermana ay igual te sí hermano esta liberación fue gloriosa Jesucristo gloriosa amadurado ah como como rico con usted ya está comunicado conmigo amadurado holga bendiciones rocío bendiciones jose alessander mora denle me gusta que otra va a venezuela aleluya venezuela vamos con todo mi hermano casimiro maria cristina ramón jiménez lo que están conectados ahí compartan esto denme good judy para que esto llegue al mundo entero necesitamos que lo que pasó ahora ahí la gente llegue ok y lo que no y lo que quieren estudiar hay que respetar con nosotros ahí vayan a la página cristolebera.org cristolebera.org para que se inscriban a la escuela enseguida ok bueno bendiciones hermano gracias por tener la atención y esta televisión fue muy interesante muy interesante bye gracias a Jesús saludos a Jesús desde Villa Perú Sanchez Suárez es Perú Perú es bandera creo que Perú vamos con todo vamos con todo sigamos con todo guerreros bueno a descansar wow duró horípico esta liberación bueno porque necesitábamos que la duré bastante porque necesitábamos que oh para que se meto aleluya aleluya recuerdo mucho recuerdo de allá se duró esta liberación porque porque se dio mucha información valiosa que el pueblo de Sabelo entonces la dejé que corriera y gracias a Dios es muy valiosa muy valiosa así que veanla nos vemos en la próxima va a ser República Dominicana lo que viene en República Dominicana en enero final de enero y todo el mes de febrero en República Dominicana o Sánchez México y México hay que cuadrar algo en México ay Dios mío México bueno chao nos vemos ahí gracias a Jesucristo amén amén esto es puro poder 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 chao chao miren la miren la la estoy en vivo también otro lado para que vean lo que pasó en Venezuela hermano bendiciones gracias a Jesucristo señor gracias mi rey gracias a Jesucristo